¡Suscríbete al canal! Te miro en los ojos y sé que ha llegado el momento Y te muero Te marchas Y no se me ocurre decirme una sola palabra Que acabe con este silencio que ahora me alcanza Y muero matándote beso despacio Y te digo que solo el amor ya no basta Mis años, mis noches, mi vida insoló ¿Dónde se hará? Teno para redar vueltas en nuestra cama Volando para caídas en esta casa Buscando rastros de vida Y no queda nada ¿Qué valdrá? Me pierdo Pensando en nosotros y juro que no me arrepiento De haberte entregado no olvido Ni qué tal lo vuelvo Te miro en los ojos y sé que ha pasado el momento Teno para redar vueltas en nuestra casa Y no se me ocurre decirme una sola palabra Que acabe con este silencio que ahora me alcanza Y muero matándote beso despacio Y te digo que solo el amor ya no basta Tres años, mis noches, mi vida se acaba Y siempre pensaré que te encontró la estrella de la buena suerte No sé cómo curar mi corazón Y ahora que está claro que ninguno de los dos fue tan valiente Me pierdo entre nosotros y tú Se marcha Ya no queda entre nosotros nada Se acaban nuestras palabras La silencio que no se marcha Hoy se quiere quedar La silencio que no se marcha